En el tercero Jaja Que buena es buena ya Me explique la chavada que esto tiene Que no me parece Y que bueno ya me lo he caminado Ya lo tengo para lo técnico Uy No te vayas No te vayas A ver si hubiera un día A ver si hubiera un día No te vayas No te vayas No te vayas Te vayas